La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Al decirte adiós yo me despido Al decirte adiós yo me despido Con las marchas, con el paro, con el corazón empobrecido Con el corazón empobrecido Pobre Rafael, entristecido Pobre Rafael, entristecido Saludos del Ecuador, de su amigo el alcohol, del pueblo casco Pobre Rafael, entristecido Que vive el levantamiento indígena Que vive Viva la Conalle Viva el Ecuador Que vive Que vive el Cristo Que vive el Cristo Viva el pueblo unido ¡Gracias!